¡Hola! ¿Qué tal chicos? Vamos a continuar jugando Red Dead Online y vamos a continuar haciendo los desafíos diarios del día de hoy. En esta ocasión salió bajas con fusil en series de enfrentamiento. Cualquier variante de fusil va a funcionar, ejemplo un Bardead, un Cerrojo o un Springfield. Lo importante sería unirnos a las series de enfrentamiento. ¿Cuáles son las series de enfrentamiento? Esto viene a ser cualquier serie de conquista a la que nosotros nos estamos uniendo. Es muy importante llevar estas armas que les acabo de mencionar a dichas series. Y muy importante, estar de principio a fin dentro de ellas, ya que si la serie de enfrentamiento ha sido iniciada, posiblemente no nos valga esta clase de desafío. Carne de ave exótica sazonada cocinada. Ahora bien, esta carne solamente es proporcionada por un ave dentro del juego, que serían los Pelícanos y los Pericos. Ahora bien, los Pericos no se encuentran en el multijugador, así que tendría que ser con Pelícanos. Los Pelícanos siempre los vamos a encontrar cerca de las fuentes de agua. Hay bastantes spawns. Ahorita les muestro bien las ubicaciones. Sima del Monte Hagen visitada es donde matamos una rata en el modo historia. Ahorita les muestro bien la ubicación. Cuervos grandes occidentales. De esta ave contamos con dos variantes, el americano y el occidental. La única diferencia es realmente que el occidental es mucho más grande que el americano. Ahorita les muestro bien las ubicaciones. Manantial de la Cotorra visitada. Ok, es donde en el modo historia tenemos los Geyser y también el multijugador. Y bueno, es una zona súper fácil de localizar. Luego dice, misiones de trama completadas tras ponerse en espera. Ok, esto está súper sencillo. Tendremos que desplegar el menú de modo libre, simplemente dándole con la crucieta hacia la izquierda. De aquí nos vamos hasta el apartado de unir rápidamente o partidas rápidas. Y aquí tendremos en espera de misión de trama, que básicamente nos hundría a un Max Making y sería completar la misión para que nos dé el oro y la experiencia correspondiente. Y por último tenemos el desafío de tónicos para caballo usados. De hecho ya les subí una ruta de farmedo de cómo pueden encontrar bastantes tónicos de caballo totalmente gratis. Ahora bien, también los podremos hacer una vez que nosotros tengamos una fogata para poder crear distintas clases de objetos. Así que venga, les muestro dónde se encuentra el Montehagen y Cotorra Spring, que son desafíos súper sencillitos. Manantial de la Cotorra y Montehagen. Ejemplo, les muestro primero que nada Montehagen. Mapa en global. Nos tendríamos que ir hasta la zona más cercana, se vendría a hacer Colter o Strackberry. Y el Montehagen se encuentra justamente aquí. Tendríamos que llegar justamente en este camino y tendríamos que llegar más o menos a este punto para que nos dé el oro y la experiencia correspondiente. Y para Cotorra Spring se encuentra en el lado superior de Valentine. Vean Valentine. Cotorra Spring se encuentra justamente aquí, es donde se encuentran los Hazers. Ahora bien, vamos con otro desafío que también está súper sencillo. Podemos encontrar tónicos de caballo dentro de las rutas de farmeo que ya previamente les he subido dentro del canal. Una de las mejores zonas que les mostré en estos videos viene a ser justamente viajando a Tumblr, lado superior. Aquí vamos a encontrar aproximadamente 8 tónicos distintos. Ahora bien, si no quieren hacerlo de esta forma, simplemente sería necesario abrir cualquier clase de fogata y juntar las plantas necesarias para hacer richos tónicos. Ya que hay bastantes ungüentos y tónicos varios para nuestro caballo. Son tan fáciles de utilizar, simplemente acercarnos a nuestro caballo, nos vamos hasta el apartado de caballo. Y todos los objetos que yo tengo, ejemplo, no los he comprado, siempre los farmeo ya que soy un poquito tacaño, por decirlo de cierta forma. Utilizamos dos variantes de tónico, pueden repetirse las veces que sea necesario el mismo tónico. Y con esto nos da el 0.10 y los 200 de experiencia. Ok, vamos con un desafío que está sencillo, los cuervos occidentales. La verdad que normalmente esta clase de desafío yo les recomendaría hacerlo de día, ya que de noche es muy extraño que nos salga otra ave aparte de los murciélagos pequeños de color café. Y los búhos, pero sin embargo nos pueden salir bastantes cuervos occidentales. Ahora bien, los cuervos occidentales no salen en absolutamente todo el mapa, solamente que hay ciertas zonas en las que vamos a encontrar una menor frecuencia de estas pequeñas aves. Ahora bien, ¿qué diferencia tiene con el cuervo americano? Que simplemente el cuervo americano es más pequeño y se puede guardar en el zurrón, a diferencia del cuervo occidental. Ejemplo, ahorita estamos por una zona donde vamos a poder encontrar pelicanos. Y bueno, yo les recomendaría hacerlo por la parte que ustedes quieran, sobre todo áreas despejadas donde no haya tantos árboles. Ejemplo, arriba de Rhodes, justamente por esta área, es una zona totalmente despejada. Van a poder encontrar, pues, bastante cuervo occidental, al igual que la zona de Blood World. Sin embargo, cualquier zona del mapa funciona. Ejemplo, la zona de Meryl también es una zona muy despejada. Y por qué les recomiendo hacer una despejada, porque no van a tener que lidiar con los árboles como me estaba pasando a mí. Son tres pequeños cuervos, háganlo de día y que no esté lloviendo, chicos. De toda noche, no es recomendable hacer esta clase desafío, pero sí llegan a salir cuervos. Ok, chicos, vamos con el siguiente desafío. Un poco de carne de ave exótica. Como ya les menciono, esta carne solamente es proporcionada por dos pequeñas aves, que vendrían a ser los pelicanos y los pericos. Pues, desgraciadamente, los pericos no se encuentran en multijugador, solamente se encuentran en Warma. Así que, venga, toca hacerlo con pelicanos. Estos animalitos solamente los vamos a encontrar de día y se encuentran cerca de las fuentes de agua. Sobre todo, les recomiendo que lo hagan cerca de Blood Water, la zona de lobos y todas las alrededores de Rhodes. Una vez que nosotros despellejamos un pequeño pelicano, nos tendría que proporcionar esta pequeña carne. Ejemplo, se darán cuenta que en el lado superior izquierdo nos dice que no podemos llevar más carne de ave exótica. Ejemplo, vamos a llevarnos esta pequeña ave. Y mientras, les muestro las ubicaciones donde pueden salir estos pequeños pelicanos. Los cinco requisitos para poderlos localizar es que sea totalmente de día y que no esté lloviendo. Ya que si está lloviendo, es físicamente imposible el poderlos localizar. Como ya les menciono, todas las fuentes de agua funcionan. Sin embargo, esta área de Rhodes es de las mejores para poderlos encontrar. Simplemente recorriendo toda esta pequeña orilla vamos a poder encontrar bastantes. Ejemplo, en la zona de Blood Water tendremos spawn constante justamente aquí. En estas piedras también podremos encontrar algunos y sobrevolando los alrededores. Otro spawn constante viene a ser este pequeño muelle. Y los alrededores de lobos, justamente toda esta pequeña orilla. Así que vengan chicos, queda discreciente ustedes donde lo quieran hacer. Vamos a montar nuestro campamento. Ya que tendremos que sazonar la carne de ave exótica con tomillo, orégano y menta. Estas plantas se pueden encontrar en absolutamente todo el mapa, exceptuando la zona de coltra. Ejemplo, le damos a crear. Nos vamos a seleccionar la carne de ave exótica. Le damos con la cruceta hacia la izquierda o la derecha. Ya se dan cuenta por qué no podía llevar más, porque solamente podemos llevar un máximo de 30. Vamos a hacer 3 de golpe. Posiblemente solamente nos pida de 1 a 3, dependiendo la dificultad de encontrar estas pequeñas aves. Les voy a recordar chicos, si está lloviendo no les van a parecer. Tiene que ser totalmente de día y tiene que estar despejado. Con esto nos estaría dando el 0.10 y los 200 de experiencia. Ejemplo. Vean, carne de ave exótica, solamente nos está pidiendo 1. Como es una carne súper extraña, pero no es tan complicada, si te sabe los spawn. Vamos a despellejar a este pequeño pelicano para que vean que siempre que despellejamos un pequeño pelicano, nos da de 1 a 2 de esta carne. Y bueno, solamente esta ave y los pericos nos proporcionan la carne de ave exótica. Vamos con el siguiente desafío. Una vez que nos dé la carne, pluma de ave, carne de ave exótica. ¿Saben qué estaba pensando chicos? Que los desafíos que me hacen falta ya son desafíos que no requieren una guía tan especializada. Ejemplo, bajas con fusil. Llevamos nuestro fusil a cualquier serie de conquista. Y tendríamos que hacer las 3 bajas correspondientes. Tenemos que visitar también el Monte Hagen, que es donde matamos una rata en el modo historia. También contamos con visitar Manantial de la Cotorra o Cotorra Sprint. Que básicamente es donde se encuentran los pequeños Geyser. Arriba de Balantan, ya les mostré bien la ubicación. Misión de transponernos en espera. Y venga. La verdad que se han regalado los desafíos. El más tedioso es el de ave exótica, pero no tanto. Les quiero recordar que en la descripción del video van a estar mis redes sociales. Como es Facebook, Instagram, canal de Twitch, páginas coleccionables. Enlace canal de Discord y canal secundario, el cual lo pueden encontrar como Polupi. Y les agradecería bastante su apoyo dentro de este canal. Cualquier clase de duda, recomendación y petición justamente en los comentarios. Me llego a tardar en contestar chicos, pero créanme que les contesto absolutamente a todos. Espero les sirve el video y suerte. Gracias por ver el video.